Muy buenos días a todos y a todos los representantes de los medios de comunicación. Vamos a hablar un poquito acerca de la estrategia para la producción y la entrega de fertilizantes. Decirles que en el año pasado, en el año 2021, Pemex entregó a la SADER 185 mil toneladas de fertilizantes, de los cuales el 45% fue producción nacional y el 55% fue importación. Este programa, el año pasado, fue para cuatro estados, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Para este año, para el 2022, se suman al programa cinco estados más, Chiapas, Oaxaca, Durango, Zacatecas y Nayarit, y el objetivo es entregar 352 mil toneladas y la totalidad del fertilizante, en este caso, va a ser de producción nacional. Esto debido a los incrementos de precio, pero principalmente a la falta de oferta de fertilizantes a nivel mundial, principalmente Rusia y China. Con independencia de que para el 2022, el programa de fertilizantes para el bienestar se abastecerá con producción nacional, de forma paralela se iniciaron ya, y se van a continuar hasta el 2024, los programas de rehabilitación de las tres plantas productoras de fertilizantes, la planta de amoníaco en Cozuleacaque, Pro Agroindustria en Allende, Veracruz, y el Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, en Baja California. Para esto, vamos a hacer una inversión de 300 millones de dólares, de los cuales 216 millones van a corresponder al dinero de la reparación del daño por el sobreprecio con el que se adquirieron estas plantas de fertilizante, y 84 millones por parte del gobierno federal. Las inversiones requeridas, ahí se pueden ver en el cuadro que está en pantalla, por planta, Cozuleacaque, por año, 13 millones en el 2022, 87 en el 2023, y ya ningún centavo en el 24, quedaría al 100 por ciento. Pro Agroindustrias van a ser 36 millones en el 2022, 20 en el 2023, y con eso concluiríamos, y finalmente el Grupo Fertinal, donde en el 2022 van a ser 59 millones de dólares, 41 en el 2023, y 44 en el 2024, aquí principalmente por el tema de la presa de Jales, en la mina de roca fosfórica. De los 108 millones de dólares que van a invertir este año, ya están considerados los 50 millones de dólares que se recibieron a finales del año pasado por la reparación del daño del sobreprecio en la compra de la planta de fertilizantes, y están considerados también los 50 millones de dólares que se van a recibir este año, más 8 millones de dólares de parte del gobierno federal. Eso sería la información en cuanto al programa de entrega de fertilizantes, y únicamente comentarle, señor presidente, que el día de hoy se inicia la entrega de fertilizantes, oficialmente. Con su permiso, presidente. Gracias.